Yeah, que necesitas para estar Dabuti, a solas overbooking, te monto el zoo de Brooklyn Bozales para Snoopy, no quedan groupies, ya muerto la interpretación con Federico Lupi Azules detrás, haciendo footing, sabiendo si vas o vuelves y das o pides Allí eres Carfei, soy Vladimir Putin, aparte del reparto a domicilio aburres Exilios por el túnel, delirios de qué, vuelve cuando calcules si mereces jaula No quiero ver que aprendes nada del CD, millonaria por el pan con el arroz y el agua Escenarios en Camboya y Nicaragua, guau, ni paraguas para lo que cae de ese volcán Gilipollas en tu empresa no eran tomas falsas, las sorpresas de segunda son mi capitán La mitad de lo que esperas en el metro al entrar, porque a plazos la ceguera es un alivio grande Los abrazos que no diste quieren molestar, no depende del ratón que la partida cambie Afuera hay alguien, adentro se pone a llover, zombies o qué, si no era el thriller de Michael Misiles sobre el aire, llama y di que ok Pidiendo explicaciones para despeinarse, no va de nada, cambio millones de partes Donde te compras la cadena que quieres romper, como ese préstamo abusivo para desahogarte Contesta donde firmo sábanas de hotel, nada más se ve, nunca más se mira igual Avalaba tres gatos fuera del portal, salto sin la red, pillas el triple mortal Yo no aconsejé desalojos de humildad, duele envejecer, morirán con antifaz Vio el atardecer, necesito poco más Alan Parker en la cueva, nieva música, jazz Espero la condena alegremente, paz Gracias por ver el video